A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Bienvenidos una vez más a Brava en el 7, la radio con más energía positiva en la tele de Mendoza. En este primer bloque vamos a arrancar con esos temas que vos pedís en la 94.9 y que son un éxito. El primer tema que vamos a estar presentándote en este bloque se llama La vida sin ti, es lo último de Piso 21. Continuamos con una canción en inglés, este tema se llama Colorblind, interpretado por el rapero Lil Shine y el DJ Diplo. Para el siguiente videoclip que vamos a estar presentándote en Brava en el 7, se unieron dos divas del reggaetón. Becky G y Nati Natasha llegan con Sin Pijama. Luego de su éxito Me Rehuso, Danny Ocean llegó con esta canción que también la rompió en todo el mundo. Te presentamos Dembow. De esta manera comenzamos Brava en el 7, no te despegues. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. No solo el amor, y ahora soy mejor. Esa es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. ¿Qué le pasa a 12? ¿Por qué quieren que te traigan las 12? Si le das que goce, ¿por qué coño te tienen que en un plose? Bram, bram, guatapam, bam. Pum, 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 pum. Verdadera compañía positiva Piso 21 está de estreno La vida sin ti es uno de sus últimos éxitos De su más reciente álbum Ubuntu Lanzado en mayo de 2018 Yo me prometí que no pasaría Y al final de cuentas me voy llorando Te vas sin decirme nada y con tus mentiras me estás matando Y un beso de despedida estoy esperando Dice No hay nada más difícil que la vida sin ti No, no, no Muriendo por tenerte y no poderte encontrar Y no poderte encontrar No hay nada más difícil que la vida sin ti Oh, no, no Diciendo que no duele sin poderte olvidar Porque me dejaste llorando solo Porque me dejaste llorando solo Por tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevaste pues te animo Si te lo llevaste pues te animo Sube Porque me dejaste llorando solo Porque me dejaste llorando solo Solo por tus besos yo me quedé esperando Solo por tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevaste pues te animo Yo me prometí que no pasaría Y tú me prometiste que me amarías Y al final de cuentas me voy llorando Yo me voy llorando Te vas sin decirme nada y con tus mentiras me estás matando Y un beso de despedida estoy esperando Y un beso de despedida estoy esperando No hay nada más difícil que la vida sin ti Qué difícil que la vida sin ti Muriendo por tenerte y no poderte encontrar No te puedo, no te puedo y no hay nada más difícil que la vida sin ti Quiero una vida sin ti Diciendo que no duele sin poderte olvidar Solo, ¿por qué me dejaste llorando solo? Porque me dejaste llorando Solo por tus besos yo me quedé esperando Si te lo llevaste pues a mí me enamoro Porque me dejaste llorando Súbete, súbete, súbete Más amor, menos odio Más amor, menos odio Diplo, el DJ que forma parte del grupo Major Lazer Lanzó este año el video oficial de Colorblind En el que cuenta con la colaboración del rapero de ascendencia mexicana Lil Shan Subtitulado por Jnkoil Chau! ¡Suscríbete! 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 Tras varios meses de haber lanzado su gran éxito Denbow, Danny Ocean finalmente sacó a la luz el video oficial del tema. El clip se lleva a cabo en un boliche, donde él intenta conquistar a una chica. ¿Lo conseguirá? ¡Vamos a verlo! Quiero confesarte que por mi mente, quiero acercarme baby y discúlpame la musa girl. Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento, bailando el denbow. Y luego una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow. Y luego un beso que te recuerde este momento, bailando el denbow. Y luego una vueltica girl, enséñame esa sonrisita baby. Baila, báilame lentico wey, así todo rico wey. Baila, báilame lentico wey. Baila, báilame lentico wey, así despacito wey, wey. Oh baby no, oh baby no. Tú tienes algo que me atrapó baby. Ese cuerpo que me atrapó baby. Ese cuerpo que me atrapó baby. Discúlpame el abuso, pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento, bailando el denbow. Y luego una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow. Que divino, divino tu flow que te recuerde este momento, bailando el denbow. Y luego una vueltica girl, enséñame esa sonrisita baby. Oh baby, oh baby, báilame lentico wey, así todo rico wey. Oh baby, oh baby, báilame lentico wey, así todo rico wey. Oh baby, tú tienes algo que me atrapó aún. Y es ese cuerpo que me atrajo. Y quiero confesarte que por mi mente, quiero acercarme baby. Y discúlpame el abuso, girl. Uh, tú tienes algo, yeah. Tú tienes algo, mujer, yeah. Yo me atrajo baby, no, oh. Un beso que me recuerde este momento, bailando el denbow. Y luego una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow. Un beso que te recuerde este momento, bailando el denbow. Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor. Y ves. Hoy en Brava en el 7, Versus. En este bloque te vamos a presentar un nuevo desafío, así que atento con la data. Por un lado te presentamos al gobo francés Mojo, que en el 2001 hizo su tema Lady. Y por el otro lado, Austin Mahon y Pitbull te presentan la misma canción, Reversionada. Y para eso prestaron sus voces en el año 2016. Vas a escuchar las dos y vas a votar la que más te gusta en arroba bravaoficial. Porque podés ganar muchísimos premios. Pero ojo, en el año 76 una banda llamada Chic hizo una canción que se llama Support One. Suena muy similar. ¿Dudas? No sé. Podés participar en nuestro arroba bravaoficial. Versus. 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 I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true I can tell by the look in your eyes Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true I can tell by the look in your eyes Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true And I know that it's true I can tell by the look in your eyes Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright Lady, I just feel like I feel love for the first time I feel love for the first time Lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see, can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true I can tell by the look in your eyes I don't know your game but it's magic I like how it feels when we're dancing Just like, oh, don't make it a challenge, baby Yeah, baby So give me yours and girl, I'll give you mine Show me something before I spend some time Cause I got love I wanna make all night With you, baby With you, baby Lady, lady, hear me tonight Cause my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Lay back, open up, now it's my turn Let me make sure that you feel right, feel good Feel wet, feel freaky, feel nasty, feel wood It's all good We can keep it on the low We can keep it on the low, hush, hush I'm here to skate, 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 no rush We can make straight love or straight As long as EPG say no plus Lady, lately, I've been thinking about you, my baby I've been thinking about sex and you're crazy I've been thinking about doing the things you shouldn't do Like in a bathroom, star, or the car On the dance floor, or at the wall Or next time in LA, pull over, get off And get freaky right next to my Hollywood star Play with it Lady, you're with me tonight Cause my feeling is just so right As we dance by the moonlight Can't you see Lady, you're my delight Oh, baby I just feel like I can't get you Out of my mind No, 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 no I've been in love For the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Lady 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 Hear me tonight Cause my feeling Oh, no It's just so right As we dance By the moonlight Can't you see You're my delight Lady I just feel like I won't get you Out of my mind In love For the first time And I know that it's true I can't tell by the look in your eyes Más amor Menos odio Más amor Menos odio Lady 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 Mueve, cuatro, mueve Sección Made in Argentina Llega el Made in Argentina y vos que estás del otro lado No te lo podés perder porque te presentamos a Chano Luego de sus éxitos como Carnaval Intro, Para Vos y La Noche Te presenta esto que se llama Amor y Roma Esta canción no te va a convencer ni te nombra A esta altura de mí como nada te asombra Busco el milagro en tu sol pero tiene tu sombra Aquí no te veo, te espero Hoy te estuve buscando, recién te veo El ejercicio brutal de mirarte de nuevo Tanto te gusta medir la medida del cielo Enero, febrero, te quiero Yo no quiero nada, yo te quiero ver Verte como haces y como deshacés Todo lo que tengo es este amanecer Nunca tuve nada y que Te necesito otra vez Amar es simple, lo sabes Se dice sin decirlo es Amor es Roma al revés 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 Mientras contradice su extraña fe se despoja Una cenicienta muy loca y muy boquifloja Vas a pasar el verano como se te antoja Ligero me quedo sincero Y suma y multiplica la medida del año Amor es querer encontrar y perderse queriendo salir y entrar Yo creo que se trata de algo divino Te veo, sonrío y da positivo Yo no quiero nada, yo te quiero ver Verte como haces y como deshacés Todo lo que tengo es este amanecer Nunca tuve nada y que Te necesito otra vez Amar es simple, lo sabes Se dice sin decirlo es Amor es Roma al revés Amor es Roma al revés Amor es Roma al revés Yo no quiero nada, yo te quiero ver Verte como haces y como deshacés Todo lo que tengo es este amanecer Amor es Roma al revés Yo no quiero nada, yo te quiero ver Verte como haces y como deshacés Todo lo que tengo es este amanecer Nunca tuve nada y que Te necesito otra vez Amar es simple, lo sabes Se dice sin decirlo es Amor es Roma al revés Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Amor es Roma a la peli más brava del cine Did you wash your hands With soap Did you dry them What? Is this all vegetables? Who wanted all vegetables? I did So, are we going to talk about it? What? The elephant in the room What elephant? Mom's new job Beak-san It's time To make some wrong things right Help me bring supers back into the sunlight We need to change people's perceptions about superheroes And Elastigirl is our best plan Better than me? Whoa I like mom's new job Bye sweetie I'll watch the kids, no problem That's not the way you're supposed to do it dad They want us to do it this way I don't know that way Why would they change math? Math is math Math is math Hello Hey honey How are the kids? Everything's great Is she having adolescence? And Jack-Jack? He's in excellent health What the? Num-num cookie Oh my god Cookie What the fuck? Whoa Okay That is freaky Muy pronto You know it's crazy right? To help my family I gotta leave it To fix the law I gotta break it You've got to So our kids can have that choice Thank you young man Es hora de volver A ser increíble Combustion imminent What does that mean? It means fire, Robert Los Increíbles 2 The Scream Slayer interrupts this program for an important announcement Suit up, it might get weird I'll be there ASAP Where you going ASAP? You better be back ASAP Solo en cine También en 3D Más amor Menos odio Más amor Menos odio Una propuesta simple Pero con mucha energía positiva Nooo No solo el amor Y ahora soy mejor Esta es la bandera Que por siempre seguiré Solo hay un color En mi corazón Que le Que le Que le pasa No sé Porque quieren que te traigan las doce Si le das que no sé Porque coño te tienen en un closet Verdadera compañía positiva ¡Nava! 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 El negrito claro ¡Ozuna! ¡Nava! ¡Nava! Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado ¡Nava! ¡Nava! Me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Ah, 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 ah Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Si mi la no le he visto por ahí Si mi la no le he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negar Esto te siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú, tú me encantas yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú, no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal La fórmula La fórmula Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor. Y ves. ¡Muchas gracias! Esto es Hora de Mover. Y acá en Hora de Mover, en este maravilloso lugar, grabamos una performance espectacular con nuestro staff, Pupo Merlo, Maca Sánchez, Fede Skiff y Griselda Taca, esta coreógrafa hermosa. Y el tema que vamos a mostrarte ahora es de este ritmo. Mejor te la llamo a ella. Griselda Taca, esta morocha hermosa. Miren cómo baila, Dios mío. Contanos, grillito, qué es lo que vamos a bailar y lo que vamos a mostrar en Hora de Mover. Bien, hoy vamos a bailar y mostrar una coreografía de reggaetón fusionada con el dancehall. Utilicé muchas fotitos de dancehall porque es el estilo al que yo más estudio y manejo. El artista es Jay Balvin y Anita y el tema se llama Downtown. Es zarpado buenísimo. Ay, pero qué onda que tiene esta morocha, quedate con nosotros en Hora de Mover en Brava en el 7. Te pone a mover. En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Que me quede otro round, tanto que me ha rogado, yo lo tengo oficiao, yo te he observado No aguanta, me dice, no aguanta, no aguanta, no aguanta, se adapta, me dice No quiero que termines, no es un misterio, pero no de cine, en las noches soy yo la que define, todo lo que va a pasar a mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ya enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ya enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí y te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace pa'lquera Este cuerpo puedo ver en la definición Se ve que lo que baja en es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round Si quieres, ven y quédate otro round Anita Que pa'lmeme Que pa'lmeme Yeah, 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 yeah Let's go Si cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down Hora de mover Segundo bloque de Hora de mover Y te vamos a seguir mostrando paisajes hermosos Porque como ya saben Nuestro amigo Pedro Aipi Estuvo en México En el Cabo San Lucas Y la cámara de Hora de mover Lo siguió allá Para mostrarte estos lugares hermosos Y esta coreografía de Fiebre de Ricky Martin Que la rompe En Hora de mover Te mostramos este maravilloso lugar IGY La Marina de los Cabos San Lucas, México Y te voy a presentar Estas dos señoritas Que tienen muchas cosas para contarnos ¿Cómo fue posible Estar en esta Copa México-Argentina Con tanta gente De tantos lugares participando? ¿Cómo hicimos posible esto, Maybea? Contanos un poquito Bueno, primero que todo Hola a todos Y principalmente Quiero agradecer La participación de AGY Marina de los Cabos Ahí lo pueden ver Que bueno Gracias a ellos Y al compromiso Con este intercambio cultural De la Copa México-Argentina Danzas y Ritmos Es posible realizar Este tipo de eventos Sin ellos Esto no sería posible Así que En esta oportunidad Vuelvo a agradecer Profundamente La participación De AGY Marina Porque todos los años Está con nosotros Patrocinando Este gran evento Espectacular No solamente eso Sino que además A los jueces En mi persona Nos dio un lugar maravilloso Un penthouse En la Marina Pudimos grabar En un yate privado Tantas cosas Y acá Tenemos la Manager de esta Marina Ella es Sid Lali Y nos va a contar Un poquito De esta Marina De las cosas Que hace acá en México Hola Pedro Y hola a todos Los que nos están viendo Muchísimas gracias Primero que nada Maeva Por siempre invitarnos Por dejarnos participar Llevamos tres años Apoyando Que son los años Que se ha realizado Aquí en México Y estamos muy felices Para nosotros Es muy importante Apoyar en los eventos Culturales Apoyar para la cultura Aquí de nuestro país Y lograr ese intercambio Esa conexión cultural Entre países Que ahora lo hacemos Con Argentina Y pues les comento Un poquito De nuestra Marina Los invito A que nos visiten Cabo es un lugar hermoso Nuestra Marina Es una de las mejores Marinas del mundo Se destaca Por el lujo Que otorga Tenemos el premio De Five Gold Anchors Que esto nos acredita La calidad Que nosotros damos Aquí en nuestra Marina De primera clase Una Marina de lujo En la que puedes encontrar Todo lo que necesites Ven a visitarnos Te va a encantar También quisiera agradecerle A nuestros amigos De Blue Sky Cabo Que ellos fueron Los que nos Nos prestaron un barco Para dar un paseo En la Marina Que nos la pasamos Muy bien Y pues agradeciendo A toda la gente Que viene día con día Aquí Los invitamos A que vengan A divertirse A pasársela muy bien La Marina Los espera Y pues vean este video Van a ver De lo que les estoy hablando Maravilloso Te vamos a mostrar Imágenes Grabaciones Performance Acá En Hora de Mover Brava en el 7 Cabo San Lucas México IGY Marina Y los esperamos Fiebre Pierdo el sentido Me va bajando Despacito Por el cuello Hasta el ombligo Y sabes No tiene cura Y voy perdiendo Los modales Educación Y compostura Fiebre Que no descansa Y va bajando Lentamente Repalando Por mi espalda Y sube A cuarenta grados Me recorre todo el cuerpo Cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer Pa' quitar mis penas ¡Vale, huyame! Que mi corazón No aguanta tanta presión ¿Por qué? Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos Negro Siento risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito Todo este calor Que va por mis penas Ay, cúrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Yo tengo un padecimiento En el corazón Tú eres mi receta Viste el doblete Demasiado caliente Que rica la cara Nadie la para Temperatura Sube como desierto de Sahara Ella escucha mi música A mí se encendió Trago en mano Y el motor lo prendió Dale, cúrame Desnúdate Enfócate, baby Dame un chance Solo revelate Tú y tus amigas Se están sudando Yo te sigo mirando Te sigo imaginando Porque no te quedas conmigo Baby, tú eres fuego que quema Es que tu cuerpo es adictivo Y eso a mí me causa problemas Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito Todo este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Tú eres mi receta Confía en mí Y ya verás Que conmigo se detiene el tiempo Y quedarás Adicta a mí Sin tocarte me caliento Quítame esa febre Y mátame las ganas Es una llama Que solo tu cuerpo apaga Yo quiero sentir Los besos mojados Los besos mojados No me hagas de ti No me hagas de ti Llegaste en el momento indicado Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, 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 ay Y que entre tus brazos Viendo la cabeza Ven, cúrame suavecito Todo este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Tú eres mi receta Tú eres mi receta Sí, que ganas de verte Que tengo selección Dale a la vida Por ser campeón Tú, tu copa del mundo Es mi obsesión Sueño con la copa Pierdo la razón Veo lo belico Lleno desde el cielo Ya, estoy en la cabeza Más de lo normal Todos alentamos Y cada vez más Nos morimos Por ser campeones del mundo Argentino Agradezco al cielo Por ser argentino Agradezco por el miedo Y por el lío Siempre alentaremos No importa el destino Yo les pido Que la vida Por estos colores Acá no va a cambiar En este tercer bloque De Hora de Mover Vamos a mostrarte Una coreo Del instructorado de ritmos Con el profe Josman Urbina Que es parte del staff De Hora de Mover Tomas y caballeros La gerencia ¡Prende! ¡Los líderes! Tenidos del futuro La gerencia Para la disco Te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, sores Y guirame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la desnude Que le besa el cuello Y que lo disimule Yo lo hago para que suude Bella quiere que la ayude Me dice vamos pa' abajo, pero aquí ya me la subes Si tu cuerpo me sigue, entramos en el juego Y si recuerdas, no lo llegues pa' nuevo Me ha rotiando hace rato, tú me quieres dar un roce Me pide, tú me tuagaste Y ya subo el volumen pa' que la disco destroce ¿Por qué tú dices, baby? Me pide, tú me tuagaste Mi gato baila como si estuviera en celo Me fará los pelos, el trago con mucho hielo Y es que tiene ganas de escapar por la ventana Y farisea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activa a las mujeres Se me pega bailando y dice que quiere Hicimos este perreo para que vueles Dime la tequila para que te rebeles La receta que pone adicta a las mujeres W Yandel Dumbo el que produce solo W Yandel Hora de mover Hasta acá llegamos por hoy, queridos amigos Pero nos volvemos a encontrar el próximo sábado Acá mismo, 19 horas por la pantalla del 7 Mientras tanto, quedate prendido a la 94.9 A nuestra programación Que arranca desde muy tempranito a las 7 de la mañana Con Mañana Brava Y por supuesto, te hacemos compañía también Durante la tarde con Zona Brava Esto fue Brava en el 7 Hasta la próxima ¡Muchas energías! 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 Gracias.